Tu maridad no te dejes entender Que en la pobreza se sabe querer Hoy sé, quiero llorar Y me des cosa que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Te duele lo que tú vas a sufrir Tú cantamos a ver Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas y mil colores tendrás Ten un cariño si se nos da más Yo acabaría de ofrecerse cada vez Se te olvida y no es lo que hoy tengas Así que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu casa y nunca saldrás Y si te olvida y se ganaba por la aventura que tú ya verás Ahí va ¡Ah, ah, ah! ¡Tara con corazón! ¡Corre! Para que vaya Marcos, ¡ahí! ¡Ya! ¡Vení! Las cosas de mi querer se pueden ser a partir Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi fe No voy a llorar desde aquí, bajo el mismo techo Venía a pensar que tú, sería quien me iba a matar Y aquel sentimiento que está con el cuerpo Le van a acarichar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infancia, pa' ser que me molera Si ya no te puedo hacer No voy a llorar desde aquí, bajo el mismo techo Esta noche sin vacilación, que yo no aguanto Lo que te digo aquí en mi corazón Me gusta estar con el enloquece Que no lo pegue doy aportar De todos lados te aparecen De mi ilusión en mi vida No sé un secreto que tan solo quiero compartir Por esos ojos que me han dado ya a vivir En esta noche no hay más En esta noche no hay más luz Que como tú me aluciné más Que me amanece una fortuna Por tantas dichas que me das Por tantas dichas que me das Y sabes que quiero, que quiero Llevo en mi pecho Ese engañador que me acercó Yo beijo my late A mi then gone Te siento conmigo Yo quiero ser más que es conmigo Yeah! Juntos ¡Gracias! ¡Los aplausos bien fuertes, dice, dice, dice!